Namasté, espero que se encuentren estupendo el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y vamos a tener una práctica para calmar el sistema nervioso. El sistema nervioso se nos alborota, se nos afecta, se nos tensiona o se nos dispara, muchas veces con el de estrés del día a día, cuando tenemos también momentos de tensión, cuando tenemos momentos de dificultad, es algo usual hoy en día y la idea es que esta práctica te ayuda a calmar un poquito el sistema nervioso, a calmar tu mente, a bajar las revoluciones y que te puedas sentir de nuevo equilibrado, equilibrada y estable. Vamos a alargar bastante la columna, nos sentamos cómodamente, hombros alejados de las orejas y conectamos las yemas del dedo índice, dedo pulgar. Relaja el rostro, cierra suavemente los ojos, te conectas con el momento presente, te conectas con tu cuerpo, te conectas con tu respiración intentando realizar exhalaciones más largas que las inhalaciones, si inhalas en dos tiempos, entonces exhala en cuatro, si inhalas en cuatro, exhala en ocho. Intenta establecer la respiración de esta manera y exclusivamente por la nariz. Y mantén ese propósito de calmar tu sistema nervioso, mantenerte en paz y armonía, durante toda la sesión, durante toda la sesión, y durante el resto del día. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y cantamos juntos el mantra OM, permitiendo que estas vibraciones nos llenen de tranquilidad y calma interna, inhala. Muy bien, inhala, entrelaza los dedos de las manos, extiende brazos al frente, palmas hacia el frente y eleva brazos, abre el corazón, mirada arriba, exhalando, desciende brazos al frente, lleva la columna hacia atrás, mentón hacia el pecho. Inhala, arquea, arriba brazos, pecho hacia adelante, mirada arriba. Inhala, arriba, exhalando, baja brazos a nivel de hombros, espalda hacia atrás, mentón hacia el pecho. Inhala, arriba brazos, alarga, arquea. Exhala, bajas, columna hacia atrás, mentón hacia el pecho. Vuelves al centro, la columna, brazos a los lados. Inhala, exhala, mano derecha al piso en el lado derecho, brazo izquierdo diagonal por encima de tu cabeza. Inhala, vuelves al centro y exhalando largo y profundo, mano izquierda al piso, extiende brazo derecho por encima de tu cabeza. Inhala, vuelves al centro, exhala, desciende derecha. Inhala, inhala al centro, exhala, desciende izquierda. Inhala al centro, exhala derecha. Inhalas al centro, exhala izquierda. Vuelves al centro, inhalando, exhalando, mano derecha atrás, mano izquierda, rodilla derecha. Y mira por encima de hombro derecho. Muy bien, inhalando, vuelves al centro y exhalando, mano izquierda atrás, mano derecha, rodilla izquierda. Muy bien, vuelves al centro, inhalas y exhala, caminas hacia adelante, tanto como puedas, sin elevar glúteos del piso. Muy bien, caminas hacia atrás, tronco hacia el frente y vamos a darle círculos a la cabeza articulando nuestro cuello. Inhala cuando la cabeza va atrás, exhala cuando la cabeza va adelante. Uno, dos, tres, te devuelves. Uno, dos, y tres, vuelves al centro. Muy bien, extendemos piernas adelante. Sacamos glúteos para sentarnos en los huesitos de la nalga. Inhala, exhala, flexiona rodillas y las descargas a los lados. Suaves movimientos arriba y abajo. Mantenemos las rodillas ahora hacia el piso, inhala, alarga la columna y exhala, te inclinas adelante, manteniendo glúteos al piso, no importa que tanto bajes, pero que bajes consciente de la columna alargada. Te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, inhala, vuelves arriba. Exhala, rodilla derecha arriba, extiende adelante la pierna fuerte y activa. Inhala, leva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba, proyecta palmas hacia el frente y exhalando bajas hacia tu pierna derecha. Inhala arriba, alarga, tronco vertical, exhalando bajas. Inhalas arriba, exhalando bajas y te quedas abajo. Quieres llevar abdomen a muslo, lo último que quiere bajar es la cabeza. Primero queremos llevar abdomen a muslo y pecho a rodilla. Y te quedas cinco, cuatro, tres, dos. Uno, perfecto, inhalando arriba, brazos, alarga, exhala, desciende, gira palmas y abajo. Flexiona la rodilla derecha, podemos dejarla ahí al frente o si te da la capacidad, planta derecha al borde externo de muslo izquierdo. Alarga la columna, opción uno, abrazamos la rodilla hacia el pecho. Opción dos, mano derecha atrás, arriba, brazo izquierdo, inhalando y exhalando el codo, empuja la pierna, la pierna no se deja y lo que haces es girar el tronco mirando por encima de hombro derecho. Y te quedas cinco, sintiendo la sensación de escurrido en tu tronco. Cuatro, tres, dos, uno, perfecto, miras al frente, inhala arriba, brazo izquierdo, exhalando, desciende, gira palma y abajo. Extiende la pierna derecha, extiende la izquierda. Ahora flexionamos la rodilla derecha y la descargamos al piso. Planta izquierda firme, pierna firme, inhala, leva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas. Continúa inhalando arriba, palmas al frente y exhalando bajamos hacia la pierna izquierda. Inhala arriba, alarga. Exhalando bajas. Inhala arriba. Exhala bajas y te quedas. Abdomen a muslo, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante. Cinco, sensación de sacar cadera izquierda atrás. Cuatro, tres, dos, uno, perfecto. Inhalando arriba, brazos, alarga. Exhala, desciende, gira palmas y abajo. Flexionamos la rodilla izquierda, podemos dejar planta adelante o si te da la capacidad, planta izquierda, borde externo de muslo derecho. Intentamos que ambos glúteos estén en el piso, opción uno, abrazamos la rodilla al pecho. O si sientes que te da la capacidad, lleva mano izquierda atrás. Inhala arriba, brazo, derecho, alarga. Exhala y exhalando el codo al borde externo de la pierna izquierda. Y mira por encima de hombro izquierdo. Hombros alejados de orejas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, vuelve la mirada al frente. Inhala arriba, brazo, derecho. Exhalando, desciende, gira palma y abajo. Extiende pierna izquierda. Extiende pierna derecha. Piernas activas, talones empujan hacia adelante y los dedos hacia ti. Inhala, leo abrazos por el frente. Exhalando, baja hacia tus piernas, ya sea a espinilla o a los pies. Inhala arriba. Exhalando, bajas. Y te quedas cinco. Hombros hacia atrás, pecho hacia adelante. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalando arriba, brazos, alarga. Exhalando, desciende, gira palmas y abajo. Te acuestas boca arriba. Yo creo que a este punto ya estás disfrutando de una calma y una tranquilidad interna inigualable. Flexiona las rodillas, acercando talones a glúteos. Las manos pueden ir cerca a los salones o agarrando tobillos. Cualquiera de las dos opciones es perfecta. Inhalando arriba la pelvis, tanto como puedas. No abras las rodillas más del ancho de la cadera. Y te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhala, exhala, regresa, glúteos al piso. Inhalando, piernas arriba, opción uno. Si sientes que puedes un poco más, eleva la cadera del piso, puede ser con impulso. Jalaza una postura del arado y lleva los pies o cerca al piso o al piso directamente por encima de tu cabeza. Las manos empujan el piso, la colchoneta o entrelazamos los deditos de las manos, muñecas juntas y extiende codos al piso. Empuja con la parte de atrás de la cabeza al suelo, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, extiende bien brazos atrás y descarga vértebra por vértebra al piso. Luego descarga las piernas lentamente al piso. Separa las piernas al ancho de la colchoneta, brazos a los lados con palmas al cielo. Cierra los ojos y respira naturalmente por la nariz. Exhalaciones más largas que las inhalaciones. Inhala profundo, junta las piernas, flexiona rodillas. Abraza las rodillas al pecho y te balanceas hacia los lados masajeando la parte baja de la espalda. Te vas hacia un lado de tu cuerpo y con la ayuda de tus manos te incorporas en una postura cómoda meditativa. Alarga la columna. Conecta las yemas del dedo índice y dedo pulgar. Inhala en cuatro tiempos, exhala en ocho. Obica palmas juntas en el centro del pecho y cantamos Om Shanti Om. Llevando paz, calma y tranquilidad a nuestro interior. Inhala. Om Shanti Om. Así terminamos nuestra práctica. Namaste. Rade Rade. Rade 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 R Gracias por ver el video.